La gerente de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno, Sandra Ponce Umiña, informó que a pedido de los comerciantes, la feria de las citas 2019 se amplió hasta el domingo 12 de mayo y a partir del próximo lunes la Avenida Floral ya estaría liberada para el paso de los vehículos. Oficialmente tenemos programado las citas desde el día 10, el día de mañana, estamos ya concluyendo con lo que son la feria y la clausura, pero se va a ampliar hasta el pasado mañana, el día domingo, entonces hasta ese día ellos tienen el compromiso de quedarse y que seguramente que para el día lunes ya las vidas ya deben estar ya habilitados para el libre tránsito de transporte. En realidad sí fue a solicitud de ellos porque teníamos pensado que iba a ser solos el día de mañana, pero a solicitud de ellos sí también hemos visto, hemos estimado que de alguna manera ya se ha hecho un poco de costumbre también, que es el día de la madre, que también queremos pensar en ellos, en su venta, que ustedes venden la mayor cantidad de productos en esta feria y ellos también de alguna manera se sientan concretos, es que se ha accedido a la solicitud de ellos. En cuanto al control de los comerciantes para que expendan productos netamente de miniaturas, sostuvo que no se cumplió al 100%, sin embargo, se habría hecho las observaciones para que se tome en cuenta en los próximos años. De todas maneras, no es al 100% según lo que hemos pedido, lo que hemos combinado, sabemos que declarado como patrimonio esta feria, de todas maneras tendría que ser la venta de productos en miniatura o artesanales netamente, pero sí, si hemos visto uno que otro caso, ya se está haciendo la observación respectiva para que se pueda tomar para el próximo año en cuenta y que no se vuelva a incurrir en esta falta.